A menudo estamos tan ocupados y enfocados en nuestras tareas y responsabilidades diarias que nos olvidamos de prestar atención a los detalles que nos rodean, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en nuestra comunidad. Estamos tan centrados en nuestras propias necesidades y deseos que perdemos de vista las pequeñas cosas que marcan la diferencia. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar si estamos siendo amables y respetuosos con los demás? ¿Estamos tomando decisiones que cuidan el medio ambiente y a los recursos naturales? ¿Estamos ayudando a quienes lo necesitan y colaborando para crear una mejor sociedad? Todas estas pequeñas decisiones y acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea y si no prestamos atención a ellas, si no nos detenemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor, entonces estamos perdiendo la oportunidad de construir un mundo mejor. Hoy tenemos un gran reto, que el cooperativista reconozca que su trabajo no solo se desarrolla dentro de la organización, sino en su vida diaria, que estar dentro del cooperativismo no solo sea una función que cumplir, sino una forma de vida. Con nuestros tres pilares queremos impulsar procesos de reflexión para que nos planteemos a qué clase de mundo aspiramos a un corto, mediano y largo plazo. ¿Qué estoy haciendo para tener unas finanzas sanas? ¿Cómo ayudo a mi comunidad? ¿Qué prácticas ecológicas están a mi alcance? En Alianza Cajas Populares, trabajamos cada día para promover el desarrollo económico de las comunidades en donde operamos, para que cada socio tenga la oportunidad de prosperar, apoyando a pequeños negocios, emprendedores y a sus familias para que puedan alcanzar sus metas y sueños. Pero no basta con tener una economía estable, también es necesario construir una sociedad más humana, en la que la solidaridad, la empatía y la ayuda mutua sean parte de los valores que guíen nuestras acciones. Nosotros creemos en el poder del cooperativismo para construir una sociedad más comprometida y equitativa, en la que el bienestar colectivo sea el motor de nuestros actos. Y por último, pero no menos importante, nuestro planeta necesita de nuestra atención y cuidado, y todos debemos hacer nuestra parte para protegerlo y preservarlo. Hoy, en Alianza Cajas Populares, nos comprometemos a promover prácticas sostenibles y responsables, creando y apoyando proyectos que fomenten la protección del medio ambiente y a trabajar juntos para generar un mundo más verde y limpio. Como puedes ver, la construcción de un mundo mejor requiere del trabajo en conjunto en estos tres pilares, económico, social y ecológico. En Alianza, estamos comprometidos con esta causa y trabajaremos cada día para hacer nuestra parte. La invitación se abre para unirse en esta tarea, para construir juntos un futuro digno, más humano y sostenible. Tú tienes el poder de elegir hoy qué tipo de futuro queremos para nosotros y para los demás. El cuidado de nuestro planeta, nuestra prosperidad financiera y nuestra responsabilidad social están intrínsecamente conectados. Trabajemos hacia un futuro sostenible y equitativo para todos. Juntos somos Alianza, porque Alianza nos une por un mundo mejor.